¡Muy buenos días, amigas! Y empezamos una semana más, por supuesto, en nuestra sección Mitos del Cabello. Como siempre, Roby, te agradecemos que estés con nosotros y, por supuesto, puedas resolver las dudas que muchas mujeres tienen en casa. Claro que sí, Gali. El día de hoy vamos a hablar de un mito que está por demás trillado y seguramente lo has escuchado y dice así. ¿Debemos cambiar de champú seguido para que el pelo no se acostumbre? ¡Uy! Hemos escuchado eso muchísimas veces. Pero a ver, cuéntanos, ¿cierto o falso? Bueno, esto me da mucho gusto aclarar y por supuesto que es falso. Verás, la forma del champú siempre le va a dar a tu cabello los mismos beneficios. Más bien, si sientes que sus efectos cambian es porque probablemente, y sin darte cuenta, hayas cambiado algo en tu rutina de belleza. No sé, puede ser que a lo mejor lo estás peinando con algún producto o que lo acabas de pintar o que lo planchaste o que lo rizaste, en fin. También los estilos de vida o sus cambios afectan, por ejemplo, como la dieta o los desajustes hormonales, incluso la frecuencia con la que haces ejercicio. Es más, para que lo veamos así de sencillo, un cambio en el clima puede estar modificando tu cabello y cómo sientes que el champú actúa en él. ¿En serio? Oye, la verdad es que tantos cambios en tu vida que hacen que tu propio cabello cambie. Fíjate, y uno que le echa la culpa al champú, pero me imagino que como cada semana, pues obviamente nos traes un producto que puede ayudar al cuidado del cabello. Así es, Gali. No es necesario cambiar cada cierto tiempo de champú para obtener los beneficios que deseas. Lo que importa es que tengas uno adecuado a tu tipo de cabello, que tu rutina esté diseñada especialmente para tu estilo de vida. Vamos a ver el siguiente video. A ver, Roby Shampoo Pantene Expert Keratin Repair, que limpia profundamente desde la raíz hasta las puntas, mientras repara las capas de queratina dañadas de tu cabello, para un pelo suave, brillante y más fuerte. Pues no hay más, amigas. Ya escuchamos a Roby. No es necesario cambiar el champú. El pelo no se acostumbra a él. Más bien, hay que estar siempre pendiente de los cambios a los que sometemos a su cabello. Muy importante, usar un champú de la calidad. ¿Cómo? Exacto, Gali. Exactamente. Hoy estamos hablando de Expert Keratin Repair, que bueno, está enfocado a trabajar directamente sobre la queratina del cabello. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias y te esperamos la próxima semana con más mitos. Claro que sí. Nos vemos aquí la próxima semana. Los esperamos. Gracias.